Música El factor determinante de un proyecto de arquitectura es el lugar donde se va a instalar Eso es elemental, primero hay que ver donde va a estar lo que quiero construir Para después tomar datos del lugar y responderle al lugar con la arquitectura La arquitectura responde o está condicionada por la materia, por el lugar y por el tiempo en que se hace el proyecto Esos son los tres elementos fundamentales que tenemos en cuenta cuando estamos haciendo un proyecto de arquitectura La materia es inerte, tiene un significado, adquiere características de obra de arte Si está de la mano de un diseño que le da toda esa potencialidad Porque el hormigón es hormigón, no tiene poesía en sí mismo Lo tiene en función de la forma Música Las condicionantes del lugar son determinantes En esta obra, por ejemplo, fue determinante el nivel del agua El reflejo del edificio sobre el agua La esplanada que genera con respecto a la posibilidad del uso del teatro Que de eso todavía no hablamos Pero el teatro tenía, su proyecto tenía una particularidad única Que era que el teatro podía usarse como un teatro tradicional Y también podía usarse el escenario abierto a una gran esplanada Para una función totalmente pública y democrática, para un recital Entonces definía esa gran esplanada con el edificio espalda Donde situaba un restaurante y contra la costanera una boletería Eso tenía un juego volumétrico Un criterio de unidad en esa esplanada Que después yo no puedo ver cómo coloco eso en otro lado A ver si la boletería la pongo porque me queda mejor No se puede romper esa composición estilística Claro, de un genio No se puede colocar en otro lado Ninguna pieza de arquitectura se puede colocar en cualquier lado Pero la de un genio menos Porque a ver Todo es hacia la unidad Si vos este edificio lo querés colocar en otro terreno Las bases van a ser diferentes Porque el estudio del suelo te va a dar un resultado diferente al que tiene El del terreno del puerto Y eso va a hacer que las bases sean diferentes Entonces le estás cambiando el edificio Casi el 40% de su volumen En corte le estás cambiando la mitad Y esa mitad va a tener que ver con el arriba Porque se va a trasfuntar arriba lo que hay abajo Las fundaciones son un reflejo de la estereotructura Yo creo que está bien El programa es muy bueno de intentar hacer otra sala Pero en otro lugar hay que hacer otra cosa Ese video de la presentación Él dice ¿Podrá haber otra obra mejor? Lo que estoy seguro es que esta obra única Que otra como esta no va a haber